Grumetes, nuevo vídeo, vídeo rapidito sobre el recordatorio del live streaming y también de los anuncios oficiales que han dado para este live streaming que es en dos días, este viernes día 31 de marzo, tendremos el live streaming de la versión 3.6 que la verdad ahora sí que hay un montón de curiosidad por cuáles van a ser los banners, cosa que me alegro por una parte, vale, dado que tenemos intriga por ver, habrán acertado los banners que hemos dicho, que han estado diciendo los leaks y todo eso, porque viendo las imágenes que vamos a ver a continuación, ni que fueran los primeros que se dijeron macho, porque estás cara mucho y todo, vamos a ver esas imágenes y también quiero comentaros a la parte final del vídeo para quien le interese el tema de lo que se está tratando, que si con Goodering Wave, que con no sé qué leches, que si Genshin, que si se lía, que si no se lía, hay mucha gente que no sabrá de lo que estoy hablando, pero bueno, para eso está la parte final del vídeo, así que bueno, como digo, vamos a ver primero los anuncios oficiales, los carteles oficiales del live streaming, de este día 31 viernes, que va a ser el live streaming de Genshin Impact, aquí tenemos recopilados todos, vale, no de todos los idiomas, están en chino, están en japonés, creo que coreano, y el de inglés, que es el global, por decirlo así, que como veis, van con diferentes personajes, entonces, tenemos el primero, que es el de habla inglesa, donde podemos ver a Najida, así que bueno, se puede confirmar que viene rerun de Najida, también deciros que no siempre son los personajes que aquí aparecen los que vienen en el banner, pero podemos guiarnos un poco, vemos a Baizu, y vemos también a Dori, así que podemos entender que va a venir en el banner de cuatro estrellas, o que va a ser el personaje que regalen, y no van a regalar a Kandas ni a Faruzan, yo creo más bien que va a ser el personaje, uno de los personajes que va a venir en el banner de cuatro estrellas, simplemente, en la primera o segunda fase de la versión, este es el primer cartel que hemos podido ver, vale, que es el de habla inglesa, el que ha visto casi todo el mundo, y luego tenemos este de aquí, donde, obviamente, Tignari y Al-Heizam no van a venir al banner, vale, Al-Heizam salió hace nada, y Tignari está en el permanente, no lo van a meter como promocional, a no ser que hagan lo de los tres banners, esta versión, te imaginas, esta versión, tres banners, porque se dijo que la pasada y la 3.6 iban a ser tres banners, ¿os acordáis? Imaginaros que la 3.5 no es, pero sí es la 3.6, pero bueno, entonces tenemos aquí a Najida de nuevo, vale, casi confirmado rerun de Najida, tenemos al-Heizam, que no va a hacer rerun, porque salió hace poquito, Scaramouge, que si recordáis Scaramouge, se dijo que iba a aparecer junto a Baizu en la versión 3.6 como rerun, a Scaramouge, al Traveler, al Traveler, al Wandereth, ¿ah? Esto fue lo primero que se dijo, era Najida, Nilou, Wandereth, Baizu, podría ser, Tignari, no le hagáis caso, porque Tignari está ahí para presentar, y vamos con el siguiente cartel, el siguiente cartel vemos que sigue estando Najida, se puede confirmar el rerun de Najida, y Baizu, que es uno de los personajes nuevos que viene a la versión nueva de Genshin Impact, y aquí a Dory en gigante, ¿por qué Dory en gigante? A lo mejor puede ser que uno de los eventos que sé que haya en la versión, tenga que ver con Dory, o que simplemente la han llamado para presentar este 3.6, igual que hacen muchas veces con otros personajes, de que enseñan, o gente que está más cercana, dobladores que están más cercanos a lo que es Genshin, sí que interactúan más con lo que son todos estos eventos, y puede ser que lleguen a hablar, ¿vale? No hay mucho más lío, pero sí, en todos y cada uno de ellos, menos en este, que solo está Dory y está Najida, así que podemos confirmar rerun de Najida lo más seguro, Scaramouge en vez de Ganju, podría ser, podría ser, y es el primer league que hubo, era Najida, Nilou, Baizu, Scaramouge, así que podría ser, luego Scaramouge se cambió por Ganju. Podría ser, podría ser, luego el recordatorio, como os digo, de la cuenta atrás, ¿vale? Tenéis esta cuenta atrás en la descripción, donde cuando llegue a cero comenzará el directo, comenzará. Eso quiere decir que tenéis que estar preparados antes, porque ya sabéis que justo cuando es la hora, normalmente los live empiezan con el trailer, y recordar los 300, las 300 protogemas en códigos que solo duran X horas, no llegan ni a 24, menos de un día, tener de tiempo para canjear las protogemas. Así que, ojito, cuidado, las pondré por Twitter, las pondré por aquí, por la pestaña de comunidad de YouTube, etc, etc. Y ahora bien, ahora que tenemos la cuenta atrás aquí todo, tenemos los carteles, ¿qué está pasando con Goodering Waves y todo eso? Pues bueno, voy a resumirlo cortito. Ya sabéis que va a salir un nuevo juego llamado Goodering Waves, ¿vale? La gente que lo haya visto habrá dicho, copia de Genshin, copia de no sé qué. Otros le dirán Genshin Killer. Ni va a haber Genshin Killer, no va a haber mierdas de esas, ¿vale? Genshin, o sea, de hecho ese no sale ni en Play, creo, simplemente Android, Dios y PC. Una cosa que tiene muy buena Genshin, obviamente es, pues que está en todas las plataformas, puede jugar todo el mundo, pero el Goodering Waves, sinceramente, a mí, un popular opinion, no me llama una exageración la atención, ¿vale? O sea, no es que me llame mucho la atención, lo voy a jugar, obviamente, de salida, lo probaré y demás, porque la movilidad y todo eso sí que me parece muy curiosa. Pero, gente, dejar de comparar juegos con Genshin, porque a Genshin no le dijeron nada, nada más que al principio de se ha copiado de Zelda. Eso fue al principio, cuando luego Genshin fue un bombazo, no se copió de nada. Son ideas, no, solo han cogido ideas de Zelda, pero no se han copiado. Dejar de comparar juegos, gente. Dejar de comparar juegos, jugar a lo que os dé la gana, ¿vale? Hablando bien, me voy a decir ahí, me voy a... Jugar a lo que os dé la gana. Luego va a salir otro juego, es copia de Genshin, que no hay copia, gente. O sea, sí hay copias, pero son más descaradas de lo que veis, ¿vale? Son mucho más... Es más copia Honkai Star Rail de Genshin que el Udering Wave, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Va a ser un gacha, luego sale el Seven Deadly Sin Origin este, que ese sí que me llama la atención, que también es gacha con X personajes y todo eso, también va a ser copia de Genshin, me lo veo venir. Hay gente que he visto hablar de que es copia de Genshin el Blue Protocol, que es un MMO y no tiene nada que ver, no es ni gacha siquiera, el Blue Protocol es un MMO limpio, ya está. El método de pago son skin, ya. O sea, dejar de estar con que esto va a matar Genshin, va a matar... Es que esto me recuerda hace años con el WoW Killer, tío. El WoW Killer, que todo esto, lo del Genshin Killer salió por el WoW Killer, porque nunca, antes, había escuchado lo de no sé qué juego Killer antes del WoW. Y ahora se lo han acoplado al Genshin, que jugar a loco de la gana, no va a pasar nada, tranquilos, ya está. Y luego también recordaros que estamos subiendo en el canal secundario, que lo tenéis en la descripción también, como veis, toda la serie de Resident Evil, del nuevo Resident Evil, ¿vale? El que salió hace unos días, lo estamos subiendo completo a YouTube. Así que, pásalos por ahí, échale un vistazo, porque está divertido, lo pasáis bien. Y soy bastante tonto, y me lo estoy pasando en Hardcore, que es la máxima dificultad. Así que, por lo menos, una risa os echáis. Y dicho todo esto, nada más, gente, que disfrutéis de los videojuegos, que en este canal, por ejemplo, subimos todo tipo de juegos, ¿vale? Que vayan sacando novedades, sale un juego nuevo, también lo veis por aquí. Y disfrutar de los juegos. Existen más cosas más allá de Genshin. Por mucho que este canal se dedique a Genshin, hay muchas más cosas. Y sobre todo ahora, que llega una época de sequía, hasta obviamente estamos esperando lo que viene a ser siendo Fontaine. Leche, descubrir juegos. Yo en directo, por ejemplo, lo digo muchas veces, pasaros por mis directos, porque muchas veces jugamos a juegos indies que no vais a conocer en vuestra vida, a no ser que los veáis, y a lo mejor son juegos que te marcan para siempre y te gustan un montón, ¿sabes? Entonces, por eso, pasaros, gente. Que os lo vais a pasar bien. Dicho todo esto, espero que os haya gustado el video. Nos vemos en el próximo. Y yo-ho, yo-ho, la botella de Ron. Suscribiros, y os veo.